No, no, ya no estoy más. Me echaron. Bueno, durante seis años que estuve en la MLS me vinieron a buscar siempre y bueno, llegué al club, viste, con el proyecto de quedarme ahí y de terminar mi carrera. Tenía contrato hasta junio del 2022 y bueno, creo que el 20 de diciembre se reunieron, lo llamaron a mi representante, Fabián, diciéndole que el contrato del año que viene no me lo podían pagar y el 23 de diciembre mandaron la carta documento de rescisión de contrato. Nunca, no, no me llamó para echarme, no me llamó para arreglar nada, no me llamó para nada. Yo llegué, viste, el equipo, el grupo, ya estaba medio degastado, viste. Yo llegué ahí, no podía entender por qué. Estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado, viste. Y donde un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado, viste. Pero eso fue Marcelo que le permitió todas estas cosas, tener un kinesiólogo, tener un chofer, todas esas cosas. Porque vos tenés, ¿de entrenamiento cuánto tenés? Dos horas. Después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, con lo que quieras. Pero vos adentro del club tenés, tenés kinesiólogo, tenés médico, tenés todo. A mí me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio, estamos hablando de una figura. Pero él estaba todos los días con el grupo y el kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, cuando estaba a la tarde, como tiene que ser. La verdad que, bueno, como te dije, cuando llegué, viste, el grupo estaba medio dividido. Yo pregunté, ¿el grupo no? El grupo estaba unido menos todos los que no estaban. Yo pregunté y me dijeron, los tratamos de integrar de todas maneras. Venía a estar acá con nosotros, de comer un asado con todos juntos para tratar de integrarlo y por un motivo o por el otro no se integraban ellos. Después del momento que lesionaron a Herrera, nunca me había pasado, ni creo que a nadie le pasó, que en un táctico lesionen, le quiebren a un jugador, viste. Entonces, yo lo llamo a Marcelo y le digo, Marcelo, algo está pasando, algo raro acá, algo grave. Me parece que tenés que venir, aparecer. Y, no, pero fíjate, Nacho, ellos le van a pedir disculpas. No, disculpas, le digo Marcelo, lo crebró en un táctico, a un pibe. Entonces, ahí salieron todos a quererlo. Bueno, ahí estuvo el mono, todos estuviéramos. Ahí salieron a quererlo. Pero viene más manejado desde arriba, viste. Si vos le das tantos privilegios, le das la llave del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado. ¡Gracias!